Hola que tal mi gente, como vamos? Saludos, mucho gusto, mi nombre es Milton Hidalgo, propietario y asesor comercial de AmpliExpert El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual se trata del desmontaje de un equipo amplificador y el montaje de un equipo amplificador de los nuestros Bueno, les resumo un poquito la historia como fue A nuestro cliente le instalaron un equipo amplificador hace aproximadamente dos años y medio, tres años fue lo que me manifestó el cliente Entonces, lo que vamos a hacer, lo que van a ver ustedes a continuación es el desmontaje del equipo amplificador que le habían instalado y vamos a montar un equipo de los nuestros Bueno, entonces, no siendo mal, los dejo con el video, los invito a que den like, comenten, compartan Y los dejo con el equipo amplificador Y los dejo con el equipo amplificador Y los dejo con el equipo amplificador Si alcancé de ahí Si alcancé de ahí ¡Gracias! 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 Y ya está listo. Bien. 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 Gracias. Gracias. Declaro empresas y marca 1 o 2 para tu línea móvil personal o servicios hogar. Hasta aquí el video. Muchísimas gracias por ver. Y no olviden dar like, comentar y compartir. Mil bendiciones y éxitos y hasta un próximo video. Chao, chao.